Hola amigo, el Nuevo Testamento puso fin a la invisibilidad del Padre cuando Dios mostró su rostro en Jesucristo. Así lo afirmó el Papa el pasado domingo 22 de mayo al introducir el rezo del rellín Acelli con los peregrinos congregados en la plaza de San Pedro. Creer en Dios y creer en Jesús no son dos actos separados, explicó el Santo Padre, sino un único acto de fe. Jesús, con su encarnación, muerte y resurrección, continuó diciendo el Papa, nos liberó de la esclavitud del pecado para darnos la libertad de los hijos de Dios y nos dio a conocer el rostro de Dios que es amor. Por eso afirmó el Pontífice, a Dios sí se le puede ver y es visible a través de Cristo. Por tanto, solo creyendo en Cristo, permaneciendo unidos a Él, podremos continuar su acción permanente en la historia. Sin embargo, el Pontífice advirtió que esta presencia de Dios a veces pasa desapercibida, ya que Dios es un misterio y actúa de manera oculta, haciéndose presente de muchas maneras distintas, pero sin llamar la atención desde las pequeñas cosas. A través de la muerte y resurrección de Jesús, explicó el Papa, Dios quiere llegar a la humanidad y continuamente llama a las puertas del corazón y si le abrimos, lentamente nos hace capaces de ver. Por ello, concluyó el Papa, para los cristianos, para cada uno de nosotros, el camino al Padre es dejarse guiar por Jesús, por su palabra de verdad y acoger el don de su vida. Y con esta noticia me despido de ti hasta el lunes. Aquí te espero para seguir conociendo la actualidad de Benedicto XVI. Gracias. Gracias. Gracias.